Hubo un accidente ahí en las tablitas donde falleció una persona hace tres días. Así es. ¿Qué es lo que pasó en ese accidente? ¿Se electrocutó? ¿Cómo estuvo? Sí, la verdad el señor andaba haciendo ahí arreglos, este, parte eléctricos y parte de algo de, este, arreglando algo de lo que estaba ahí de la fachada. Había ahí unos cables que salían de una, tipo como mufa, entonces él no se percató que no estaban bien, este, aislados. Y hizo contacto con ellos y fue lo que no resistió. ¿Pero con qué contactó? ¿Con alguna pala? ¿Con alguna herramienta? ¿O cómo? No, el cuerpo, con el cuerpo. Creo que estaba trabajando cerquita y se recargó y le pegaron directamente los cables. ¿Ahí mismo falleció? Sí, ahí mismo falleció. ¿Quién era la persona? La verdad no traigo ahorita los datos de él, pero era una persona que andaba haciendo trabajos ahí en las tablitas. No, no, no tengo el dato del, digo, tenemos el dato en la oficina, sí, pero ahorita no traigo el nombre. Entonces, ¿falleció de inmediato? Sí, sí, se lo trocutó, sí, se recibió descargas. Muchas veces, este, hemos tenido personas que reciben descargas más, este, fuertes que las del señor. Este, pero lamentablemente el señor a lo mejor traería, pues, debilidad a su cuerpo, no sé qué, no resistió. ¿Era 220, 110? No tengo ahorita, no me acuerdo, pero creo que 110. ¿No traía trabajo de botas de seguridad? No. Nada de protección, nada contra la electricidad. No, no traía. A la gente que maneja electricidad, ¿qué le mando decir el director de protección civil? Pues, es que usen lo del equipo adecuado, como son guantes, botas, este, ya hemos tenido varios, como te digo, hemos tenido muchas personas que han andado pintando segundos pisos y no se percatan y pegan la... La garrocha. La garrocha, donde traen el rodillo, lo pegan con los cables y viene la descarga. Y te digo, ha habido mucha gente que ha sobrevivido de casos más fuertes, ¿no? Que este señor, bueno, a lo mejor ya traía algún, o le pegó más directo en el corazón, ¿no es cierto? ¿De cuántos años era el señor, más o menos? La verdad no recuerdo los datos ahorita. ¿Falleció ahí? Sí, ahí falleció en el lugar. ¿En esos casos, qué procede? ¿Cuándo, qué le dicen? Nosotros lo que hacemos, nosotros revisamos a la persona, nosotros tenemos un servicio de emergencia, vemos si ya no tiene signos vitales, se le da aviso al Ministerio Público y él ya manda a la Fiscalía y a todos los que tengan que intervenir ahí. ¿Y qué pasa con el negocio? Vamos a decir que no tiene las medidas de seguridad, que no se le llama la atención, se le dice algo, ¿qué pasa en ese caso? Ya, ya es cuestión de la Fiscalía, se abre una expediencia, se abre una investigación y no sé quién demande, si la familia o la misma Fiscalía, y si yo desconozco el trámite. ¿Ustedes no supervisan ya? Sí, no, nosotros nos abocamos a rescatar a la persona y en el informe poner las causas, ¿verdad? Ya, muchas veces, no muchas veces, siempre que hay una persona que nos pide la Fiscalía el informe de nosotros, si ese se anexa a lo que ellos también revisan ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, Pedrito. Revista Vertical Periodismo que va a fondo